mañana. Superbiel presenta la actualidad económica con David Cayón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel, acompañamos a los que hacen. David. Bueno, el tema cambiar a la Argentina está entrando en un proceso de inestabilidad bastante importante, se acercan las elecciones, en general en la Argentina cuando hay elecciones aparece la inestabilidad cambiaria, pero se le suman un montón de cosas, hay muchos condimentos. Sí, claro, llega medio corto de reservas, ¿no? Va a tener que usar dólares para manejar el blue. Ayer que 60 millones se gastó de dólares el Banco Central. Sí, y en lo que va de septiembre, que da la última jornada, que da hoy, ya tuvo ventas netas por 750 millones de dólares. Si uno ve el número que perdió en ventas en el mercado, tenés que ir a octubre del año pasado para tener un mes similar. A eso se le suma que subieron todas las cotizaciones y se le suma que cayeron cotizaciones de cosas que tiene el Banco Central, las reservas. El mejor ejemplo, el oro. Cuando cae la cotización del oro, cae en la reserva del Banco Central, porque parte de la reserva del Banco Central están en lingotes de oro. Y a eso le sumas que le pagaste al Fondo Monetario Internacional 1.880 millones de dólares que tenías en la reserva, vía las que te había entregado el Fondo Monetario Internacional con los derechos especiales de giro. Con lo cual tuviste una salida de dólares bastante importante. Ahí vos tenés la demanda de los sectores amigos para aplacar al dólar paralelo, intervenir en esos mercados, y la demanda de los importadores, que se están llevando muchos dólares. Porque cuando la economía crece, demanda más dólares. Entonces eso también afecta a la reserva del central. Claro. Entonces digo, vos cuando ves el movimiento de la reserva del Banco Central, ves que los importadores están demandando mucho dólar porque la economía está mostrando crecimiento y porque entienden también que los precios para acceder al dólar, recuerden que ellos acceden al dólar oficial. Claro. Sin los impuestos al Banco Nación. Entonces sigue siendo algo muy ventajoso. En medio de todo esto aparece el mercado cambiario minorista, que también tiene su movimiento de dólar, no solo por los 200 dólares mensuales. Que se reavivó. Todo aquel que puede comprar los 200 dólares mensuales está volviendo a atesorarlos. Bueno, mañana, te vas a dar cuenta, digo hoy no, pero mañana se abre el cupo nuevamente, primero de octubre, se abre el cupo mensual. Yo hace rato que no pregunto si puedo o no puedo, pero porque fui a cubrir las elecciones en Estados Unidos en noviembre del año pasado y nada, supuse que me había gastado. Gastaste. Gastaste a cuenta. Debo haber gastado a cuenta los dólares, sí. Me conoce a los dones. Gracias, Alberto. No, porque si consumís más de 200 dólares por mes en el exterior o donde sea, te consumís cupos de meses futuros. Totalmente. Pero parece, bueno, una forma de poder hacerte dólares es un nuevo rulo. Un nuevo rulo. Sí. Un rulo es lo que se le dice en el mercado financiero a cómo entrar y salir rápido para hacer una diferencia. En este caso vas a hacer una diferencia en pesos. Muy rápido. ¿Qué haces? Compras dólar bolsa, ¿sí? Está 174 pesos porque está ahí, está financiado por el banco central. Compras estos bonos, el AL30, el GD30, los vendés en Nueva York, ¿sí? Te haces de dólares en Nueva York. Con esos dólares compras ADR de YPF, los ADR en dólares en Nueva York, están 200 pesos, con lo cual los vendés a 200 pesos, entraste con 174 pesos por dólar y salís con 200 pesos por dólar. Esto pasa mucho en los mercados hiperregulados, ¿no? Siempre hay uno que le encuentra la vuelta para hacer una diferencia y después van buscando cerrar las clavijas lo máximo que puede. O sea, si vos querías quedarte con dólares, te quedabas sin hacer la operación de la compra de YPF. Ahora, si querés hacer una diferencia. Podés. Entraste con pesos, salís con pesos, pero hiciste una diferencia. Desde Superbiel acompañamos a las empresas con más servicios digitales. Ahora la gestión de pago a proveedores de tu empresa es mucho más simple. Gana tiempo con e-check masivo y transferencias masivas, haciendo múltiples pagos al mismo tiempo y generando notificaciones automáticas para los beneficiarios. Encontrá la solución que se adapta a tu negocio entrando en superbiel.com.ar. Acompañamos a los que hacen. Superbiel. 7 y 34 de la mañana. Bueno, ayer se anunció la jubilación anticipada para 30.000 personas que tienen 30 años de aportes, pero no cumplen con el requisito de la edad jubilatoria. Ismael Bermúdez es economista, es periodista, es un gran experto en estos temas, además. ¿Qué tal, Ismael? Un placer, como siempre. ¿Cómo andás? María, buen día para todos. Bueno, ¿qué opinás de este anuncio? Siempre, digamos, desde los jubilados dicen, bueno, si sigue entrando gente que no hizo los aportes necesarios, se desfinancia la caja de la ANSES, pero en este caso el gobierno dice, no, gente que sí hizo 30 años de aporte, no es que entra por la ventana. Claro, mira, acabo de leer el editorial de La Nación de hoy. Creo que dice locura populista. Ahora, pasa lo siguiente. Yo no vi ningún titular de La Nación que dijera locura populista.